Vamos a la palma fuerte Grave, grave, grave Más fuerte No sé qué pasa En esta ciudad No sé qué pasa No puedo entender Estoy a punto de morir de ser Porque no encuentro algo para tomar Dígame Si no quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? 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 Pero qué pasa en esta ciudad Baila, 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 baila No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de sed Porque no encuentro algo para tomar Díganme, eh, eh, solo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Vamos ¿Quién se ha tomado todo el vino? Bueno ¿Quién se ha tomado todo el vino?